Bienvenido al comentario de Percepciones Bíblicas, es decir, el comentario BIC. Esta introducción brinda una breve explicación de la naturaleza, la estructura y los objetivos de esta serie de comentarios sobre el texto original en griego coine del Nuevo Testamento. BIC está ubicado en Cranfordville.com. BIC está disponible en cuatro ediciones de idiomas modernos, inglés, alemán, francés y español. BIC ya está disponible en una versión ampliada. Hay cinco niveles de material, según la profundidad del análisis detallado del texto de las escrituras. Niveles de complejidad, más simple, videos de BIC. Más complejo, sermones estudios bíblicos. Más complejo, lecciones de la escuela dominical. Más detallado, texto de comentarios en línea en línea. La intención detrás de esta variedad es, proporcionar una amplia gama de detalles interpretativos, para satisfacer sus necesidades, para comprender las escrituras. Muy importante para un comentario es, el método de interpretación del texto de las escrituras. La metodología predetermina en gran medida la comprensión extraída del texto. El método histórico crítico, seguido en BIC, mira al significado pasado, exégesis, como base para determinar las aplicaciones actuales del texto, exposición, exégesis, histórico, externo, más composicional, más transcripcional, interno, dos puntos, más personas, más lugares, más horarios, más eventos, literario, externo, interno. Exposición, identificar la idea central del texto bíblico. Desarrollar un esquema exegético basado en un diagrama de bloques del texto. Elaborar diagrama semántico a partir del diagrama exegético. Desarrollar sermón breve y o bosquejo de enseñanza. Tanto los aspectos históricos, como los literarios de los textos de las escrituras, necesitan un examen cuidadoso en el segmento de exégesis. En la exposición del texto, la atención se centra en los puntos de conexión entre los aspectos del texto de antes y ahora. Varias acciones traen estos puntos a la superficie. Ahora, pasemos al proceso de interpretar la perícopa especificada, es decir, la unidad natural del texto de las escrituras. Seguir el liderazgo del Espíritu Santo y las pautas, para que Dios tenga la oportunidad de hablarnos sobre el Evangelio, y el discipulado en la fe cristiana. La interpretación de cada perícopa se dividirá en dos partes. Primera parte, exégesis y segunda parte, exposición. Se producirán un mínimo de dos videos para cada pasaje de las escrituras. Se seguirá la secuencia de exégesis y seguida de exposición. El objetivo es un límite de 20 minutos por video, lo que significa un patrón de resumen, para el video de los volúmenes Bic en línea mucho más largos y detallados. También se pondrá a disposición un guión gráfico, para cada video en formato PDF. ¡Gracias!